En el marco del Día Internacional del Hombre, la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR organizó una serie de charlas para promover prácticas saludables en la población masculina. El mes como tal es un mes de promoción de la salud masculina. La salud masculina implica desde la actividad física hasta el autoconocimiento, el autoexamen. Hay patologías como el cáncer de testículo y el cáncer de mama que la autoexaminación permite que podamos detectar más a tiempo, evitar que la aparición sea tardía, sino que el conocernos, el revisarnos, nos permite entonces darnos cuenta cuando algo se ha salido de lo usual. En las diversas actividades se brindó información a hombres y mujeres sobre el cáncer de testículo y cómo se puede prevenir. ¿Sabe usted cómo está nuestro país con respecto a este tema? A nivel país nos encontramos con una baja incidencia, como es igual a nivel mundial, de lo que es el cáncer de testículo. Más o menos para 2014, unos cuatro casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a cáncer de próstata, es un cáncer que tiene un comportamiento más hacia la población adulta. Es un cáncer que la incidencia viene en aumento. Aprovechamos para conversar con algunos hombres de la comunidad universitaria para conocer cuál es la prioridad que le dan a su salud. Yo pienso que la salud es muy importante para uno. Usualmente procuro alimentarme bien, hacer deportes relativamente, tener el cuerpo en movimiento más que todo. Si voy al médico, generalmente después de que termino la relación con alguien, voy al médico. O cuando estoy un poco enfermo, pero así como que ir a ver cómo está mi estado de salud una vez cada tres meses o así. No, 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 no ejecuto ese tipo de cosas. Lo que más me preocupaba es como en edades recomendadas para los exámenes diferentes de diferentes partes del cuerpo, que es importante estar pendiente. Bueno, la prioridad que tiene mi salud es continuamente me hago exámenes, estoy en control médico para sentirme bien, ¿verdad? Cada tres meses le pido a la doctora que me mande exámenes de todo en general para ver cómo estoy de salud. El Día Internacional del Hombre fue instaurado en el año 1992 con el objetivo de promover la equidad de género, los modelos masculinos y la salud en los varones en todos sus ámbitos. Gracias. Gracias.